Hola, ¿qué tal? Mi querido rugidor y rugidora, te hago una pregunta. ¿Te gustaría aprender cómo darte a conocer en redes sociales? ¿Cómo empezar a que ese conocimiento que tú tienes lo conozcan más personas? Crear una comunidad, crear una tribu a partir de tu experticia. Pues el día de hoy, en verdad estoy muy honrado, muy alegre de traerte a una de las personas que empecé a seguir yo cuando empecé mi camino de crecimiento personal, uno de esos primeros mentores que empecé a consumir su contenido y pues es nada más que uno de los tres podcasts más escuchados en español, no solo de negocios, sino de todas las aristas. Y hoy me place presentarte a Luis Ramos, mi querido Luis. ¿Cómo estás? Hola Juan Camilo, pues muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí, encantado de responder a tu invitación. Bueno Luis, muchísimas gracias de todo corazón. Y yo sé que la gente es un poquito impaciente, así que pues quiero, si te parece, ir abordando el tema y vamos ahí echando la plática. Luis, yo quiero que en este video proponerte que ayudemos a esa persona que ya tiene conocimientos, llamémoslo así, en el mundo físico, es decir, tiene experticia en cierto tema, pero le ha dado miedo o no ha tenido los pasos claros para empezar a darse a conocer en redes sociales. Yo sé que tú ya traes un gran recorrido, pero supongamos que Luis, todas sus redes sociales desaparecieran en este momento, pero tuviera el conocimiento que tiene en este momento. Es decir, pierde como lo visible que ya tenía, pero el conocimiento que has alcanzado lo tienes intacto. ¿Cómo iniciarías desde cero este camino, si estuvieras empezando desde cero? El primer paso siempre es interior, no es exterior. Antes de hacer cualquier acción, tienes que pensar si la quieres hacer realmente y por qué la quieres hacer realmente. Entonces, el primer paso para alguien que quiera desarrollar su marca en redes sociales es pensar por qué lo hace, pensar por qué lo quiere hacer, por qué quieres desarrollarte en redes sociales. Es un tema de ego, que en la mayoría de los casos es. Y es válido como respuesta decirles que es por mi ego. Me gustaría sentir lo que se siente cuando te siguen 100.000 o 1.000.000 de personas. Es válido, pero tenemos que ser realistas y consecuentes con ello también. ¿Por qué? Porque lo que a ti te mueve, lo que a ti te hace buscar algo, la energía que te mueve a alcanzar una meta, es la energía que va a tirar de ti, es tu gasolina. Si tu gasolina es mi objetivo de vida, es tener un millón de seguidores, es factible conseguirlo. Pero cuidado con lo que deseas, porque cuando lo consigas a lo mejor lo sientes un poco vacío. Entonces, siempre el primer paso es saber por qué lo haces. El primer paso yo siempre recomiendo, yo doy cursos, yo doy talleres, estoy dando talleres de marca personal también, y el primer punto que tratamos siempre es el por qué. ¿Por qué quieres hacerlo? Y consejo, si lo quieres hacer porque quieres dar a los demás, porque quieres generar una ganancia en otra persona, entonces vamos bien. Porque esa generosidad, ese ansia de decir yo quiero impactar positivamente a otras personas, eso te va a mover y eso va a ser una gasolina imparable. ¿Por qué? Porque si yo lo que busco en la vida es ayudar, impactar positivamente a otras personas, nunca voy a parar de hacerlo, tenga o no tenga un millón de seguidores. Entonces es muy importante la diferencia de gasolinas, las dos te pueden llevar a una meta, a un destino, pero hay algunas que te van a dar mucha energía cuando realmente las cosas no vayan bien. Entonces ese sería el primer punto. Entonces, si a ti lo que te mueve, estás viendo esto, y a ti lo que te mueve es impactar positivamente a los demás, vamos bien, vamos bien. Entonces a partir de ahí, lo único que tienes que encontrar es un canal de comunicación. A mí me quitan las redes sociales, yo no soy el gran experto en redes sociales. Las redes sociales han sido, yo tengo cientos de miles de seguidores en redes sociales, pero han sido una consecuencia de, han sido una consecuencia de querer compartir con los demás algo, hacer crecer a los demás en algo. Mi misión de vida, aunque suena así muy altisonante, mi misión de vida es impactar positivamente a la mayor cantidad de gente posible, desarrollar a la mayor cantidad de gente posible en lo personal y en lo profesional. Y a eso estoy dedicando mi vida. Entonces yo utilizo, en este caso, un canal de comunicación, como puede ser un podcast, pero podría ser un canal de YouTube. También he hecho mis incursiones en canales de YouTube, o en redes sociales donde también creo contenido de forma periódica. Pero mi canal de comunicación principal es uno. Es el podcast. A mí me lo puedes quitar todas las redes sociales, me parece perfecto. Yo empecé con cero seguidores en las redes sociales. Han sido una consecuencia de tomar la decisión de, yo quiero crear contenidos que impactan, que ayudan, que dan solución a algún problema de un grupo, por no hablar de marketing, de un nicho de mercado, de un grupo de gente que tiene cosas en cómodo. Entonces yo escogí el podcast, simplemente porque es un medio de comunicación en el que yo me siento cómodo. Yo trabajé un tiempo en la radio, hace muchos años, y me gustaba el micro. Entonces, pues 30 años después dije, bueno, pues quiero hacer algo otra vez en el micro, lo he hecho de menos, extraño. Y escogí el micro, pues porque era algo más conocido para mí. Porque yo no me considero un tipo guapo, atractivo, musculoso, como para estar en YouTube, y ser como súper carismático en imagen, porque no lo tengo. Y entonces escogí aquello donde yo podría desarrollar las fortalezas que yo pudiera tener. En este caso, pues a través de la voz. Pero si hay personas que son más carismáticas o les gusta más, o sea, hay gente que le gusta, disfruta salir en cámara. Yo ahora, con la práctica, llevo ya años haciéndolo, también hago mucha cámara y lo disfruto. Pero si tú estás comenzando desde cero, primero, piensa por qué lo estás haciendo, y segundo, escoge un canal de comunicación que te sea cómodo. De nuevo, por lo mismo. Porque al principio no te escucha nadie. A mí no me escuchaba nadie al principio. Ahora tenemos, en cualquiera de los dos podcasts que hago, supero el millón de descargas mensuales. Pero hubo un tiempo en que yo empezaba y yo tenía 30 descargas al día. O ya haciendo estrategias de marketing, 300 descargas al día. ¿De acuerdo? Y eso son 9.000 descargas al mes. Ahora superamos el millón. O sea, hay un momento en que no te escuchará nadie. Y eso es un hecho. Y entonces lo que va a tirar de ti es esa gasolina que decíamos al principio. Me da igual que no me escuche nadie. Yo voy a hacer lo posible porque me escuché la mayor cantidad de gente posible, evidentemente. Pero yo voy a seguir creando contenido. Y así lo hice. Sí, creando contenido. A los 3, 4 meses tuve cierta suerte. Pues, entre comillas, descubrieron. Descubrieron que había alguien que estaba haciendo algo que parecía que estaba bien. Y entonces lo potenciaron, en este caso en iTunes. Me pusieron en una portada. Y entonces de pasar de ser el podcast 180, pasé a estar en los 50 primeros. Y luego entre los 10 primeros. Y luego el primero en esa subcategoría. Y luego la categoría de negocios. Y luego en 20 y tantos países. Empezó a pasar lo mismo, pero se corrió la voz simplemente porque yo estaba haciendo algo que quería hacer, porque estaba intentando impactar positivamente a los demás. La gasolina, que decíamos. Y luego estaba siendo consecuente con ello. Escogí un canal de comunicación y empecé a hacerlo. No hacía ni Facebook. No hacía ni Twitter. No hacía ni Instagram. Ni YouTube. No hacía nada. Absolutamente nada más que eso. Me concentré todos mis esfuerzos en desarrollarme en ese canal de comunicación, siguiendo lo que yo creía que tenía que hacer. El resultado llegó. A veces llega más tarde que temprano, pero llega. Siempre llega el resultado si tú no te rindes. Entonces, para que eso no suceda, para que tú no te rindas, necesitas gasolina. Y volveremos siempre al primer punto, que es el más importante. ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué lo estás haciendo? Cuanto más pura, entre comillas, sea la razón, todas son puras, ¿no? Pero cuanto más pura y simple y más generosa sea la razón, más fácil es que esa gasolina nunca se te acabe. Y como digo, los primeros tiempos son difíciles. Entonces, hay que escalar, hay que conseguir más seguidores. Y eso lleva tiempo. Entonces, si tenemos gasolina, si tenemos ganas de hacer las cosas, en definitiva, si tú puedes decir, lo que voy a hacer lo haría, aunque no ganara dinero, aunque nadie me escuchara, yo lo seguiría haciendo porque lo disfruto hacer. Esa es una buena gasolina para comenzar. Y eso es lo que yo haría de nuevo, que es lo que hago todos los días, básicamente. Genial, genial. Yo creo que ya resuelto muchas de las preguntas porque uno de los patrones que yo veo en muchas personas que inician es que inician con mucha emoción y lo que tú dices, seguramente la gasolina no es la correcta y terminan abandonando. Una pregunta que he visto mucho en mis estudiantes y en mi comunidad es, ¿cómo encontrar ese estilo propio? Porque yo creo que a veces, como seguimos a tantas personas, puede ser fácil que caigamos en el error de imitar mucho, de modelar mucho a ese referente que nos gustó, que seguimos, etcétera, y perdemos un poco nuestra propia personalidad y pasamos a ser como la copia de. No sé en tu experiencia, ¿qué nos podrías aportar un poquito en ese, llámoslo así, cómo encontrar nuestra propia voz, nuestro propio estilo? La propia voz se encuentra hablando. Se encuentra hablando tu voz, la vas a encontrar hablando, no pensando cómo debería ser mi voz. La voz no se diseña, no es un producto prediseñado. Entonces, si alguien dice, yo quiero empezar y quiero, me gustaría hacer algo como lo que está haciendo Luis o lo que está haciendo Camilo o lo que está haciendo, yo qué sé, quien sea, Juan Pazurita, pues empieza y hazlo como él o como ella. Hazlo como esa persona. No hay nada malo en ello, no hay nada malo en ello, pero hazlo con consistencia. Volvemos un poco a lo mismo de antes, es vamos a hacerlo con consistencia, es decir, vamos a hacerlo, si mi compromiso es hacerlo diario, todos los días, si mi compromiso es sacar un episodio de la semana, todas las semanas, si mi compromiso es hacer un vídeo, pues un vídeo, lo que sea, pero lo voy a hacer, por lo menos durante seis meses, por lo menos durante doce meses, si yo empiezo intentando ser Yuya o Juan Pazurita, al principio, pues la gente va a poder decir, mira, imita a Juan Pazurita, imita a Yuya, y eso va a ser inevitable, porque tú también lo sabes. Pero eso no es malo, porque eso es lo que te empujó a comenzar. Los niños que van a concursos en estilo La Voz, pongamos La Voz, existe La Voz, La Voz Kids y todos estos, o cualquier otra versión o perversión del formato, son personas que van a esos concursos a cantar canciones de cantantes conocidos, no van a cantar sus propias canciones, van a cantar las canciones de Beyoncé, de la que sea, de Dua Lipa, del cantante de turno, van a cantar las canciones de otros, normalmente imitando los tonos, los dejes, las fluctuaciones de La Voz que hacen los otros, los famosos. ¿Está mal eso? No, no está mal, al contrario, te permite comenzar, por algún lado hay que comenzar, entonces como yo no tengo mi propia voz, nadie la tiene, entonces pues empiezo a hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque si no está la otra opción, la opción de decir, no, yo tengo que encontrar mi propia voz, y entonces sucede algo muy curioso, que es que nos grabamos en vídeo, o nos grabamos en audio, y nos quedamos mirándonos extrañados diciendo, ¡ay, qué fea suena mi voz! Yo no sueno así. ¿Cómo es que esta grabadora me está grabando así si yo no sueno así? Nunca estamos de acuerdo con cómo sonamos. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando, de nuevo, con el famoso de tú, ¿no? La persona que admiramos. Por lo tanto, no está mal comenzar imitando, modelando, copiando a alguien, no está mal. Por algún lado hay que comenzar. Y el hecho de que lo hagas con consistencia va a ser la única razón para que inevitablemente tu voz aparezca. ¿Por qué? Porque cuando tú imitas a alguien, no eres tú. Estás imitando a alguien, y tú eres consciente de ello, y te esfuerzas por sonar igual, y por hacer las mismas cosas, y las mismas monedías. Pero llega un momento en que tu propia personalidad va a florecer. ¿Y por qué va a florecer? Porque estás quitando de en medio todo lo técnico que antes entorpecía. Los árboles no te dejan ver el bosque. Tu personalidad va a florecer cuando quitemos de en medio los troncos. Los árboles. ¿Cómo? Pues básicamente porque al principio tú estás más preocupado si la iluminación, si la cámara, si el sonido, si me tengo que acercar al micro, si me tengo que alejar al micro, lo que tengo que hacer. Estás más preocupado por la técnica, entonces el imitar a alguien facilita que comiences. Cuando toda esta parte técnica te la quitas del medio porque ya llevas medio año haciéndolo y ya te lo sabes de memoria, entonces puedes empezar a escucharte. Ya no te vas a escuchar raro, ya te vas a escuchar mejor y vas a poder corregir ese tono que a lo mejor se parecía demasiado a aquel famoso y que ahora vas a ser tú mismo hablando. Si a mí se me escucha en los primeros episodios, pues parezco un señor mucho más serio de lo que parezco ahora en los últimos episodios. ¿De acuerdo? Simplemente vas buscando, vas explorando, pero el simple hecho de hacerlo con periodista, sin parar, siendo periódicamente la persona que aparece siempre, eso es lo que te va a llevar a encontrar tu voz. Pero modelar, imitar, copiar a alguien no es malo en absoluto porque si eso te permite empezar, qué bueno que imitaste y que copiaste a alguien. Ya encontrarás tu voz en seis meses, un año la encuentras seguro. Súper, súper. Mi querido Luis, poco a veces hablamos de los errores o de los, todos en cualquier cosa que emprendemos, pues seguramente vamos aprendiendo por medio de los errores o mini fracasos o bueno, como lo querramos llamar. ¿Cuáles serían esas, tal vez esas tres perlitas de oro que tú has aprendido producto de estos años de experiencia dando a conocer tu podcast, tu marca personal, digamos que todo lo que esto encierra? Si te pidiera así el top tres de lecciones, ¿cuáles serían? La perla o el aprendizaje que yo más destaco siempre es el de el enfoque o la pérdida de enfoque. Lo importante que es el enfoque, ¿no? Y es algo que yo predico habitualmente, pero sin embargo yo soy igual de de falible igual de igual de fácil que cometa que cometa errores, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, empiezo el podcast en el 2016, enero 2016, hace, vamos, estamos comenzando la quinta temporada ahora. Yo empiezo el 2016 y pues al principio no me escucha nadie y luego me empiezan a escuchar y esto empieza a crecer y llega un momento que explota, ¿no? Y me llega a escuchar cientos de miles de personas. Fantástico, pues eso es lo que se siente uno muy bien, lógicamente. Entonces empiezo a subir, en este caso, casualmente empiezo a subir los audios también a YouTube y la gente me empieza a seguir en YouTube, ¿no? Entonces, como yo también leo, leo bastante, me doy cuenta de que todo el mundo dice, no, pues es que el vídeo es lo de hoy, el vídeo es el canal de comunicación que todo el mundo tiene que utilizar para impactar y bla, bla, y yo me dejo llevar y digo, ya que tengo un canal de YouTube en el que yo no hago nada creativo, no estoy creando vídeos, lo que hago es subir los audios del podcast, digo, pues voy a probar, y entonces, como antes yo lo decía, yo me consideraba muy malo en vídeo, yo dije, me puse uno de esos retos de diciembre, de cosas, de compromisos del año nuevo, el compromiso que yo me puse en el 2018 es, ¿sabes qué? Voy a hacer un vídeo todos los días del año, 365 vídeos, entonces, el hacer eso, por un lado, el reto en sí mismo era para mí, para decir, vas a mejorar en vídeo, también era un reto por decir, puedo crear contenido vídeo, por otro lado, y también de forma, puedo hacerlo de forma periódica, aviso a navegantes, no se lo recomiendo a nadie, que nadie haga ese reto de hacer siete vídeos a la semana, uno diario, es muy duro, y es muy pesado, es muy esclavizante, y estar de vacaciones y con tus hijas, y tener que, ay, tengo que subir el vídeo, no, pues todo eso es complicado, gracias por el tip, porque estoy en ese año, vale, entonces, bueno, no sé, y es complicado, o sea, yo cuando iba por el episodio 120 o así, pues ya se me acababan los temas, y digo, pues me faltan otros 240, ¿sabes? A ver qué me invento, ¿no? Entonces, es complicado, bueno, pero a donde voy con eso, es que al hacer el vídeo, mejoró mucho mis seguidores en YouTube, sí, mejoró mucho mi calidad delante de la cámara, sí, mejoró mucho mi capacidad de improvisación, sí, todo eso mejoró, pero empeoró el impacto que yo estaba consiguiendo con el podcast, en aquel momento solo tenía uno, entonces, ¿qué pasó? Que mejoré en muchas áreas, pero empeoré en el área en la que tenía que haber, por lo menos cuidado más, ¿no? ¿Qué es la del podcast? La di por hecho, la di por sentada, y me dediqué a otras cosas, le di prioridad a otras cosas, se siguió haciendo el podcast, muchas semanas fallé, pero bueno, el podcast seguía arriba, digo bueno, pero las descargas, los números, no engaña, entonces el gran error mío fue desenfocarme, y es el gran error de todos, es el gran error de todos, sobre todo cuando llegas a un cierto nivel de éxito, llegas a un cierto nivel de éxito, y dices, bueno, pues me gustaría ahora ramificarme, ¿no? Irme hacia otras cosas, crecer en otras áreas, ¿no? y ese es un error, ese es un error, de hecho, pues gracias a eso, bueno, crecieron mucho mis seguidores en YouTube, sí, pero sin hacer nada, siguen creciendo mis seguidores en YouTube, ahora simplemente vuelvo a subir los audios y llevo así un año, y siguen creciendo los seguidores, en definitiva, no era necesario hacerlo, ¿no? Y lo que sí aprendí es que si yo me volví a enfocar en aquello en lo que soy más bueno, puedo ser mejor todavía, ¿vale? Que es algo que sabes instintivamente, pero que te dejas llevar, entonces yo me dejé llevar. Volvimos al 2019, acabo con lo de los vídeos, en el 2019 empiezo haciendo algunos vídeos sueltos, un vídeo a la semana, así digo, hay que seguir haciendo vídeos, ¿no? Por aquello de la ley de hay que, el vídeo es lo de hoy. Y llega un momento en marzo-abril del año pasado en el que digo, ¿sabes qué? Ya no, quiero hacer más vídeos. No me siento cómodo, o sea, sí me siento cómodo, pero no es lo mío, no es lo mío, no es un formato en el que me gusta, no hay demasiado que editar, hay mucho trabajo detrás, no me gusta, yo quiero algo más fluido. Y entonces volví al podcast, me centré en el podcast, creé un segundo podcast, en este caso diario, tengo uno semanal y uno diario, y pues te estoy diciendo números muy reales, o sea, yo había llegado en mi vida en un buen mes, en libros para emprendedores, yo había llegado en un buen mes a tener 600.000, 700.000, un mes muy loco, escuchas al mes, concentrándome bien en aquel canal, concentrándome en hacer solo el podcast, pero hacerlo lo mejor posible, estamos sobrepasando, en los pocos meses yo sobrepasé el millón de descargas, y ahora estamos siempre, consistentemente, por encima del millón de descargas al mes, en ese, libros para emprendedores. Creo un segundo podcast, se llama Mentor 360, y empezamos teniendo 300, 400.000 descargas, ahora tenemos un millón, en ocho meses, ¿sabes? Es el poder del enfoque, y el poder del desenfoque. ¿Me puedo desenfocar y hacer otras cosas? Sin duda. Voy a mejorar en vídeo, si lo hago, en mi caso sí, pero, ¿eso ayuda a mi misión de vida, a lo que yo quiero hacer? No tanto. Sí, porque sí, te sigue más gente en vídeo, pero resulta que, en mi caso, mi impacto puede ser mucho mayor si me enfoco más en el podcast. Entonces, al hacerlo en el podcast, resulta que yo puedo, pues, de estar hace un año exactamente, o menos de un año, hace nueve, diez meses, estar yo llegando a 600.000 descargas al mes, 600.000 personas mal contadas al mes, ahora estoy llegando a dos millones. Entonces, de nuevo, ¿qué es aquello que te mueve? Impactar a la mayor cantidad de gente posible, lo estaba mencionando antes. Entonces, si a mí lo que me mueve es impactar a la mayor cantidad de gente posible, resulta que, en mi caso, el podcast es el canal perfecto para ello. Y los números me lo demuestran y mi sensación de plenitud también me lo demuestra. Entonces, el poder del enfoque es muy grande y te puede conseguir muchos resultados, totalmente. Y el poder del desenfoque también te puede generar resultados alineados quizás con tu misión de vida, pero a lo mejor no tan poderosos como los que puedes tener si te enfocas solo en aquello en lo que eres realmente brillante. Maravilloso. Maravilloso, mi querido Luis. Creo que hemos cubierto gran, gran valor. Hablamos de la importancia de tener muy clara tu gasolina, el por qué vas a hacer esto, por qué vas a ayudar a otras personas. Si es basado en el ego, que estoy totalmente de acuerdo contigo, también hay un componente de ese, pero si el motivador principal es inspirar, ayudar, impactar la vida de otras personas, vas por buen camino. Aprendimos de elegir el canal correcto, en el caso de Luis, pues sin duda alguna su fortaleza es la voz, pero puede que el tuyo sea el escrito, entonces crea un blog, puede que el tuyo sea videos, pues métete a YouTube, puede que el tuyo sea la comedia, explora TikTok, qué sé yo, encuentra ese medio en el que tú eres más fuerte y el poder del enfoque, mira, ya nos ha compartido Luis desde su experiencia, que mi padre decía algo muy bonito, es que la experiencia es el cúmulo de cagadas que uno ha cometido en la vida. Una persona con muchas experiencias, con muchas embarradas y ya Luis cometió una gran embarrada por ti, no la repitas, matente, enfocado, en eso que es tu única cosa y pues vuélvele ese enfoque tuyo a diario. Querido Luis, muchísimas gracias por este espacio. Para cerrar, pues es muy fácil encontrarte, pero si quieres orientarnos un poquito dónde te pueden encontrar, igual aquí abajo dejaremos también los links. Ahí tengo una página que se llama librosparaemprendedores.net, librosparaemprendedores.net, así de corto, y ahí encuentras pues todos los episodios del podcast de libros para emprendedores, también enlaces a cursos, a talleres, a todas mis redes sociales porque sí las tengo y también ahí metemos contenido, ahora sí, y también tengo un segundo podcast que se llama Mentor360 en mentor360.bip, es su página, pero en general si no te quieres liar, hoy nadie va a las páginas web, cada vez vamos menos a las páginas web, entonces si tú no has escuchado un podcast nunca, a lo mejor no sabes lo que te estás perdiendo, entonces escuchar un podcast te puede cambiar la vida, es algo que suma mucho, que te permite estar escuchando el podcast mientras haces otras cosas, es como escuchar la radio, pero mejor, entonces seguramente para todos aquellos que no hayan escuchado nunca y les pueda dar curiosidad, seguramente tienen una aplicación instalada en su teléfono que pone Spotify, seguramente, casi todo el mundo la tiene, pues ahí en Spotify hay una lupa para buscar, ahí buscas o Mentor360, buscas libros para emprendedores, por ejemplo, y te suscribes y ahí escuchas todos los episodios que quieras, en libros hay más de 100 libros resumidos, en el Mentor360 todos los días tenemos a los mejores mentores del planeta en español trayéndote tips y consejos en todas esas áreas de conocimiento, entonces en vez, ahí está la página web si quieres, pero donde sí estamos todos los días creando contenido de valor es en los podcasts, entonces te invito a que te suscribas si tienes otra aplicación de podcast o tienes un app el iPhone y tienes ahí tu aplicación de podcast que la trae por defecto instalada, pues también, entonces yo invito a todos a los que no hayan escuchado nunca un podcast que se animen a ello a lo mejor les sorprende. Genial, pues en verdad que muy recomendados, Luis, muchísimas gracias, un feliz día para ti y gracias por haber aceptado esta invitación. Un placer, un saludo a todos, hasta luego. Bueno, hasta luego.